Un poco ventosas para el día de hoy, pero estas se intensifican para el día de mañana y lo que vamos a también notar es estos porcentajes de humedad un poco bajos y aparte de eso, el viento estará soplando con ráfagas que podrían llegar a intensificarse incluso para el día de mañana. Debido a todos estos factores, tenemos justamente un aviso por este aviso de bandera roja o aviso por tiempo de fuego que se activa el día de mañana a partir de las nueve de la mañana hasta por lo menos las ocho de la noche. Así que muy atentos y esto corresponde a todo nuestro sector de cobertura, como lo ven pantalla, incluimos de igual manera sectores del área fronteriza. Así que un poco de precaución. Durante esta noche todavía las temperaturas bastante cálidas y cómodas en los 67 grados y si se fija, el viento está soplando aún desde el sur. Esto nos hace o nos da esa sensación real bastante cálida con la nubosidad que estamos experimentando. La radiación solar ha tenido, obviamente, o mejor dicho, la temperatura no ha podido descender necesariamente durante esta noche y por eso nos mantenemos con números cálidos. Incluso durante la mañana vamos a continuar con un escenario parecido. Amanecemos con esos medianos a bajos 60 grados. Más adelante les tengo más información y recomendaciones. Gracias. Más adelante les tengo más información. Una temperatura promedio de alrededor de 98 grados. Eso es lo que normalmente a nuestro cuerpo le gusta sentir. Pero ¿qué ocurre cuando la temperatura comienza a incrementar? Bueno, aquí comenzamos a ver ese escenario y comenzamos a generar lo que conocemos como el famoso sudor. Esto por lo general suele ocurrir y nosotros por lo general sudamos cuando tenemos un escenario de humedad bastante baja. Pero les voy a explicar qué ocurre más adelante. Ahora bien, antes que nada, el sudor comienza a emitir en nuestro cuerpo este sudor. ¿Y qué es lo que hace? Se convierte en vapor de agua. Cuando este vapor de agua, obviamente, va a salir, se convierte y está en la atmósfera. Este es el proceso justamente de enfriamiento, que así se lo conoce. Nuestro cuerpo por medio del sudor se está deshaciendo de esa sensación, de ese calor que estamos experimentando. Pero aquí viene un dato muy interesante. Cuando la humedad está en porcentajes extremadamente altos, nuestro cuerpo tiene un gran problema en justamente producir este sudor. Y es ahí donde este proceso de enfriamiento se ve atrancado de alguna manera. Pero en las tardes, cuando tenemos porcentajes de humedad baja, nuestro cuerpo puede deshacerse del sudor de una forma más efectiva. Así que ahí ya lo tiene. Una explicación sencilla de cómo nuestro cuerpo combate las temperaturas. Valeria, muchísimas gracias. Y hablando precisamente del calor, una pregunta que muchos nos hacemos es cómo esto afecta nuestra salud mental.